bien ya es su dr1 x ya está conectada y está andando y ya hemos hecho pruebas con el portátil aquí obviamente estamos transmitiendo en la repetidora y anunciándose cada tres minutos aquí estamos transmitiendo en fm y bueno no tengo vamos a ver si configuramos acá repetidora está en negativo y bueno ya aquí como pueden ver esto la recepción está en automática de la repetidora cualquier señal digital o análoga que entre pues ya simplemente se va a ajustar a ella a la señal y pues de esa misma manera va a transmitir sin embargo en el tx y está fijo para que siempre transmitan fm sin importar de de del tipo de de radio que esté transmitiendo siempre las otras personas van poder escuchar eso de todas maneras me gustaría probarlo con el radio digital el cual no tengo ahorita mismo y espero poder tener uno de repente no sé si el domingo alguien me presta alguno para hacer unas pruebas esto vamos entonces a ver algunas otras configuraciones más que nada de la misma repetidora pues eso ahí vemos en frecuencia de entrada y salida rx y tx quelche sólo tiene todos los radios el nivel de poder también lo tiene en todos los radios este tiene 3 low medium y high estamos en low en las funciones podemos ver pues el signaling esto es digital squelch code que está en off el timeout timer que lo tiene en todos los radios a 5 minutos el id aquí ahorita tenemos hp1 pcs esto que sí definitivamente algo de la repetidora que es para conectar un controlador remoto obviamente no tenemos ahorita ninguno así que está apagado el tipo de squelch en rx y tx vamos a ver qué tenemos por acá tenemos ton dc es ton dc es que más el aire ya lo vimos esto pues es para setear el la frecuencia y una cosa muy importante que es la gente estaba diciendo que no se podía hacer cross band vamos a ver acá vamos a poner el low 40000 vamos entonces acá se tiene el radio y vamos a transmitir y está transmitiendo a un radio bhf que tengo acá como pueden ver en 430 y está transmitiendo en 144 600 vamos a irme por acá al otro radio que tengo acá una vez más aquí transmito en 430 y ella entonces está repitiendo en 144 600 por acá arriba podemos ver también la estacionaria estamos transmitiendo con 5 watts así que pues eso es básicamente ya es su dr 1 x 73 th p 1 golf charlie mike